Si alguna vez esta pregunta se te presenta en un examen de admisión, lo primero que debes hacer es lo siguiente invierte las proporciones, quedaría de la siguiente manera, mira, fíjate por acá, raíz cuadrada de A menos 3 sobre 39, esto es igual a la raíz cuadrada de B menos 5 sobre 65 y esto es igual a raíz cuadrada de C menos 7 sobre 91 Muy bien, ahora date cuenta que en los denominadores tienen treceava, 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 sin miedo simplifica, mira, treceava 3, treceava 5, treceava 7, listo Ahora, ¿cómo te va a quedar? Mira, se va a ver más sencillo, fíjate por acá quedaría así, raíz cuadrada de A menos 3 sobre 3 Esto es igual a raíz cuadrada de B menos 5 sobre 5 y esto es igual a raíz cuadrada de C menos 7 sobre 7 Muy bien, de repente ahí te habías quedado, ¿sí o no? Pero mira lo que voy a hacer yo ahora, date cuenta de 3, 3, 5, 5, 7, 7 Esto lo voy a descomponer en la diferencia de dos fracciones Mira, fíjate por acá, por acá, raíz cuadrada de A sobre 3 menos 3 sobre 3 ¿Te das cuenta? Es igual, ¿cómo lo compruebas? Mira, cuando son homogéneas se coloca el mismo denominador y arriba solamente lo vas a restar, ¿no? Fíjate por acá ahora, lo mismo, raíz cuadrada de B sobre 5 menos 5 sobre 5, listo Y por último acá también lo igualamos y hacemos raíz cuadrada de C sobre 7 menos 7 sobre 7 ¡Listo! Ahora date cuenta acá, mira, muy importante Esto sale 1, ¿sí o no? Esto es 1 y este es 1 Date cuenta que tienes cantidades iguales en cada término, ¿sí o no? Mira, menos 1, menos 1, menos 1 Entonces, sin miedo, simplifica, se va el 1, mira, se va, no pasa nada Ahora, ¿qué vas a hacer? Mira, ¿qué es lo que te va a quedar? Mira, te va a quedar por acá, fíjate, fíjate, fíjate Te va a quedar raíz cuadrada de A sobre 3, ahí está Esto es igual a la raíz cuadrada de B sobre 5 Y esto es igual a la raíz cuadrada de C sobre 7 ¡Listo! Ahora mira lo que voy a hacer, ah Como yo quiero eliminar estos radicales Simplemente como son A, B y C, cantidades positivas Elevo al cuadrado, no pasa nada Al cuadrado, a todo al cuadrado, a todo, sin miedo Mira, acá te va a quedar entonces, simplificando Como son cantidades positivas, te queda A, te queda B y te queda C Entonces, lo hacemos por acá arriba, ¿ya? Para que todos lo puedan ver Quedaría solamente A sobre 9 Igual a B, acá está, no, B sobre 25 Cuidado, cuidado, cuidado acá B sobre 25, muy bien, acá está, B sobre 25 Y esto es igual a, acá te caería C Te caería C sobre 49 ¡Listo! Y ahora como ya está más sencillo Acá lo vamos a igualar, lo vamos a igualar a una constante A un famoso K, ¡Listo! Como ya sabes, acá tienes un dato A por B es 3.600 Entonces mira, este 9 que está dividiendo Que va a pasar a multiplicar Recuerda que esto es igual a, este es igual a K Entonces, de acá se puede deducir que A es igual a 9 por K ¿Correcto? De ahí también quiero ir a B, mira acá está B B va a ser igual a, B va a ser igual a 25 por K 25 por K ¡Listo! Ahora, dice que el producto de los dos sale 3.600 Reemplazamos Es decir, 9 por B, 9K, ¿no? 9K, 9K, por acá, 9K, 9K Es decir, 9K, porque eso es lo que vale A Y por B, ¿qué vale cuánto? B vale 25K Todo eso me tiene que dar 3.600 ¡Listo! 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 Ahora mira Vamos a simplificar, por ejemplo, acá ¿Qué podemos sacar? Mira, tranquilo, con paciencia Saca novena, 1 Novena saldría 400 ¿Correcto? Sigamos simplificando, mira Sigamos simplificando Tiene quinta, quinta, ¿no? Quinta, acá sale 5 Quinta de 400 es 80 Claro Acá, quinta, 1 Quinta de 80 sería 16 Por lo tanto, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar lo siguiente K por K Sería K elevado al cuadrado Y este es igual a 16 Como K debe ser un número positivo Claro que sí Entonces, K, acá en este caso, va a ser igual a 4 ¡Listo! K vale 4, ¿por qué? 4 al cuadrado es 16 Si ya sabes cuánto vale K Pero te piden cuánto vale B B vale 25 por K Allá, mira B es igual a 25 por K Pero K vale 4 25 por 4 Eso sale 100 ¿Qué te pareció? Así de sencillo ¿Qué te pareció? Gracias.